¿Qué clase de operativo es este, mi coronel? Bueno, ante todo, buenos días. Este es un operativo que nosotros planificamos de manera inopinada, el cual ha estado a cargo directamente del mayor Mario de Serra, el jefe de la Unidad de Emergencia y de Tránsito de la Región Policial de Madre de Dios, y conjuntamente con seis efectivos de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos, y conjuntamente con efectivos de una escuadra de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, acá desde el kilómetro 103 al kilómetro 11, en esta zona denominada La Pampa, han estado pues haciendo un ratillaje para la ubicación de motos robadas, ¿no? Se ha logrado al momento ya la recuperación de 13 motos, como ustedes pueden apreciar, son 13 motos de diferentes marcas, tenemos motos Yamaha, tenemos motos Honda, tenemos motos Pulsar, Aeropasión y otras marcas que son poco conocidas. Al momento ya llevamos 13 motos que son robadas, las cuales han sido recuperadas por el personal especializado, y seguimos trabajando. Ya hemos llegado en este momento a 15 motos robadas, recuperadas. Las motos recuperadas son llevadas a la Unidad Especializada para que saquen su ficha técnica y avisar a los propietarios pues que las motos que han sido robadas meses atrás o días atrás, han sido recuperadas, valga la redundancia y pueden ir pues a recogerlas, ¿no? Gobierno del Perú. El Perú primero.